Bueno, ahora emprendemos la marcha al sendero del Pelao. Tenemos entre 5 a 9 kilómetros, pero allá vamos. Vamos entre las nubes. Todo eso blanco que se ve ahí es nube. Majestuoso. Estamos en la ruta del infiernillo y nos encontramos con esto. Según nos dijeron y cuentan las historias, esto está tipo abandonado y aquí hay y vive un duende. Lo llaman el duende del infiernillo. Recién estábamos acá con el grupo y escuchamos un ruido. Estamos yendo despacio. Bueno, recién acaba de caer una piedra también. Con todo el respeto, ahora le vamos a dejar. ¿Viste la piedra? Se está abriendo la puerta y se cierra. Se abre y se cierra la puerta. Se está abriendo la puerta y se cierra. Bueno, espera, en serio. Te traje un cigarrillo. Sé que te gusta. Te lo dejo acá. No, no te asustes. Yo te lo dejo acá. Mirá. Danos suerte. Te pedimos todo lo que puedas. Te voy a dejar otro. Te dejo dos. Te dejo dos. Te dejo dos, ¿eh? Ahí. Sé que estás ahí. Yo te trajimos acá. Te dejo dos. Te voy a dejar otro. Son para vos, ¿eh? Sé que te van a gustar. Acá te lo dejo. Te voy a pedir por nosotros. Sé que estás ahí espiándonos. Lo único que te pido, como estás realmente, danos una señal. Señal, cerrá y volvé a abrir. ¿Puede ser? Te agradezco. Te agradezco. Te doy las gracias. Te dejo los cigarrillos. Corremos más atrás y si querés salir. Te van a gustar. Es puro. Estamos en mitad de la ruta del infiernillo. La puerta esa permaneció cerrada, haciendo ruido de todo, pero creo que ya llegó el momento donde tenemos que irnos. Ya tuvo su ofrenda. Esta es la puerta que se abre y ahí se cerraba. Ahí está la ofrenda. Vamos a respetar cuando él quiera salir. Estamos y a ver, yo quiero que se presente ella porque esto es genial. Hola, ¿quién sos? Estela Bordón. Bien, Estelita. Y sos la dueña de acá y del rancho. ¿Tú y Chi? Tuichi. Y quiero, bueno, vos sabés ya quién soy, todos estamos detrás de los duendes. Que nos cuentes algo, porque nos habías contado algo de aquella zona, ¿no? De aquella zona. Ajá, donde estamos ahora filmando. En el final de los ciervos. Sí. Y bueno, aparecen a menudo los duendes. Mi sobrino lo han visto, mi hijo. Allá en un corral. Allá también. Ahí están los caballos. Los duendes trenzan. Ajá. Es una amiga mía, el duende, cuando era chiquita, la robó. Ajá. ¿Se la llevó a ella? Se la llevó a ella. Sí, sí. Y apareció en un hueco lleno de barro, con las trencitas hechas. Mirá. Pero los duendes de que existen. Y ella contó todo eso. Sí. Y les tiene miedo, me imagino, ¿o no? María no quiere contar, porque ella tiene miedo. Claro, claro. Ella tiene miedo. Mi hermana, Karina. Sí, sí. Amaba a los duendes muchísimo. Lo hablaba, lo hablaba mucho. Y se los llevó, cada vez que venía, se llevaba uno a Santiago, uno a Santiago. Hasta que una noche, madrugada ya, los duendes empezaron a jugar en el comedor, a las bolillas. Porque ella le ponía bolillitas, les ponía a empezar a jugar. Sí, sí. Pero del que duende hay, hay. Incluso, al lado del cementerio de Tastis del Valle, te aparece uno ofreciéndote oro. Ah, mirá. Bien. Vamos a ir para allá ahora. Dale, vamos para allá, ¿eh? Pero en el Pinar de los Ciervos, sí, aparece a menudo. Bien, bien. Ahora vamos también. Vamos a ir para el Pinar de los Ciervos. Bien. Y no, sí, son muy, no son malos. Son traviesos. Traviesos, nada más, muchachas. No te hacen daño. Y yo quiero... Te llaman a jugar. Bien. Te ofrecen juguetes. Son buenos. Bien, bien, bien. Hay mucho. Hay como el que sale en el cementerio. Ajá. Ese es el... Uf, tiene oro. Lleva su oro. Bien. Ahí lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Y yo quiero agradecerte. Hemos degustado una humita. Es tu especialidad, ¿no? Sí. Es mi primera vez en comerla y la verdad, explotada me voy. Divina. Tenemos 17 variedades de empanadas también. Sí. Ahora vamos a subir todo porque me filmé todo, ¿eh? Besito grande. Muchas gracias. Por favor. Tenemos una historia acá, Estela. Y tenemos el protagonista de la historia. Contanos un cachito sobre Rodrigo. Rodrigo. ¿Qué? ¿Me lo robaron los duendes? A ver, ¿cómo es eso? Estaba dentro de la casa. Esto no era un bar. No era un restaurante. Era una casita. Ajá. Y acá él estaba, yo, embarazada de cuatro meses. Y yo pensé que él estaba jugando en la pieza. Sí, sí. Y cuando lo empecé a extrañar, no estaba. Lo empecé a buscar, lo empecé a buscar. Me fui a los vecinos. Claro. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Era chiquitito. Acá atrás tenemos un río. Sí. Mi hijo estaba en un río. ¿Cómo bajó una criatura? De un añito y cuatro meses al río. No puede. No, imposible. ¿Y cómo estaba Rodrigo cuando lo viste abajo? Arodilladito, con un palito, jugando en el agua. Y bien. Súper bien. Bien. Bueno. ¿Cuántos años hace esto? ¿Cuántos años tenés ya, Rodrigo? Yo tengo 26 años. ¿25 años? ¿24 y media? Sí. Bueno. Ahora vamos a ir allá al río a buscar los que se llevaron a Rodrigo. Gracias. También te damos una señal. Señal. Cerrá y volvé a abrir. ¿Puede ser? Te agradezco. Te agradezco. Te doy las gracias. Te dejo los cigarrillos. Gracias. Gracias.